Y vámonos con la invitada de honor del día, la reina de Escobedo, la reina de los quesos, ella es Liz Elizondo. ¡Ah! ¡Ah! ¡No me chacolí! ¡Ah! Mi compadre de que hay nada de estar viendo la tele. Yo perreo sola. ¡Órale, vino más! Ok, ok, que ningún baboso se le acerque. ¡Que ningún baboso se le pegue! Con razón lo tiene todo. Yo perreo sola. ¿Qué es lo más eso? ¿Cómo no? ¿Cuánto le pondría hasta el tatuaje checa? ¡Ah! Esto es una sábana maravillosa, color rojo. Ah, perdón, es un mantel de mesa larga. Que lo tiene amarrado. Se me hace el mantel que está... ¡Órale! Ese mantel está manchado. ¿Cuánto le pones, mi querido guardia? Pues si yo estuviera soltero, ella también... Ah, no, yo le pongo un 10 también. Un 10, un 10. Dice aquí... Dice... Checking Ingen. Checking Ingen. Dice marca registrada. Propiedad de Ninjarín. ¡Ándale! ¡Ajándese! Ninjarín, ¿cuánto le pones? ¿Sí le pondrías o no? No, claro que sí, le pondría su debida calificación. ¿Por eso? Ah, se va a enojar a Nacelia. Ah, sí, le pongo un 10. ¡Claro! Si querés un chef, ¿cuánto le pondrías tú? ¿A quién? A Liz. A mí. ¡Ah, un 3! ¡Uy! Señor, déjale un 3 a 2 porque dejó todo mojado ahí. De veras que... Ah, mire, alguien te hizo aquí, Pipi, no sé quién fue. Fue el chef. Fue el chef de Televilla. Después de la pausa. Ya perreo, hola.